Yo te consulto sobre las últimas actividades de la sede vinculado con, bueno, la entrega de documentos, otorgar identidades. El miércoles pasado vino el director de documentación del registro provincial de las personas, el señor Gustavo Pastor Ibe, con la jefa, y convocamos a los 7 NN que tenemos en Pinamar aún, ¿no? Porque hemos liberado a casi 15 personas anteriormente. Desde el año 2019 a la fecha hemos dado 2.006 TNI, documentos de identidad, y 1.300 partidas de nacimiento. Chero, aprovecho y te pregunto una reflexión, más que nada. ¿Cómo puede ser que a esta altura del desarrollo de la modernidad haya personas que sean NN en tiempos de democracia? Bueno, el problema está en la justicia. Tenemos dos jóvenes mendocinas, creo que ya ahora de 26 y 27 años, que desde el 2010 estaban judicializadas y que se había paralizado todo. Fuimos al juzgado de acá de Pinamar y me dieron el nombre de la abogada, la abogada es de Madariaga, abrió nuevamente el registro, lo mandamos a Mendoza, volvió de Mendoza, la llevamos al registro civil el año pasado. Una se anotó en los últimos 10 de septiembre, la otra en los últimos 10 de octubre, son hermanas. Y como este año aún todavía no me habían llamado, le digo, chicas, se olvidaron de avisarme que ya tienen el DNI. No, no tenemos el DNI. Bueno, fuimos al registro civil, el registro civil nos dice que no, que ellos no pueden recibir un nuevo oficio. Así que bueno, lo llamé a Gustavo. Bueno, Gustavo vino y les hizo, ya les tomó impresión digital, fotografía, todo. Y dentro de uno a tres meses van a recibir por el registro provincial estos 7 NN. Nosotros, ya te digo, estamos desde el año 19 trabajando con todo lo que es educación, ¿no? Pero no logramos de otra manera porque los que están judicializados llevan años, años para poder lograr su identidad. Así que bueno, estamos viendo de aquí a tres meses, te voy a contar que tenga los 7 NN ya con su identidad. ¡Gracias!